Paquita, esto se llama Cheque en Blanco A huevo, para todas las adoloridas, ahí les va esta duda ¡Aquí, chico! ¡Date un plazo! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Date un plazo! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Date un plazo! ¡Aquí, chico! ¡Date un plazo! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Abí, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!